¡Muy buenas! Como una de YouTube aquí Vercos en la cámara presentándoos un nuevo video y hoy día hablaremos sobre mi predicción de la Bandlist. Muy bien chicos, vamos a empezar con el video y antes que nada decirles que el video fue inspirado por la Chicojin que hizo el mismo video sobre la Bandlist y grabado y todo. Así que vamos a hacer uno porque casi nunca hago video así, así que vamos a empezar. Muy bien chicos, primero vamos con las cartas que van a 3. Estas cartas van a 3 por dos razones a mi parecer y vamos con la primera carta para que se vea la primera razón. La primera carta se llama Geratic Seal of Convocation. Esta carta su efecto es que nos deja agregar cualquier monstruo gerático a nuestra mano. ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál es la razón de esta carta chicos? Si me preguntan, es mercadeo. ¿Por qué mercadeo? Saben que viene Premium Gold, saben que viene Darkman el Trago, Saben que sirven mazos como Geratic, Ruler y Ruler. ¿Qué vamos a hacer? Dejamosles cosas a Geratic. ¿Por qué no? Simplemente para que el mazo se pueda armar rápidamente, se pueda hacer rápidamente y además poder vender más cartas obviamente. Vendamos más sobras de Premium Gold así que no me ganan dinero. Chicos, dice en el futuro. Muy bien chicos, las otras cartas, las otras cartas en realidad que les quiero decir que van a ir a 3 son simplemente cartas que no hicieron nada. A mí en lo personal nos gusta esa razón porque es como vaga, ¿cachai? Es como Goyo Guardian, Honestok, cosas así. Darkhold no la tiraría a 3 por la razón de que simplemente esta carta se usa mucho de side deck o de mind deck en mazos como Janssen, en mazos como Fire King, en mazos como Burning Abyss y de side deck contra mazos que te pueden llegar a hacer un lock feo como digamos necros que usa el lock de la D-Gin. Yo personalmente uso Darkhold de side solo para esa situación. Muy bien. Muy bien chicos, vamos con las semilibertadas. Aquí hay dos posibilidades, que vayan a 2 o liberen de prohibidas o limitadas a 2. ¿Qué cartas yo elegí? Elegí primero a Torrencia del Tribute. Esta carta que nos deja destruir todas las cartas de Montreux Juegos si es que se invoca una carta. ¿Qué pasó con esta carta? Bueno, es que nos falta una destrucción masiva. Todos ya saben que el Burning Abyss, Shadow, Janssen, cosas de ese estilo se benefician de la destrucción masiva. Se benefician de la destrucción masiva. Por ejemplo, a Clifford no le importa que le destruyan todas las cartas porque las puede invocar de nuevo por péndulo. A necros le molesta bastante que le destruyan todo el field, aunque se puede volver a armar, pero gastarían recursos. Entonces, ¿qué necesitamos contra el mazo meta? Necesitamos algo que nos destruya todo el field. Sabiendo que nosotros estamos jugando Burning Abyss, no nos importaría destruir todo el campo si la ponemos de side deck. Normalmente no pondría esta carta de mind deck en ese mazo. La siguiente carta que podría irse a dos, que está a uno también, sería Soul Drink. Soul Drink, ¿cuál es el efecto? Es que pagando mil puntos de vida vamos a poder negar los efectos que se activen desde el cementerio o desde el bandage, si no me equivoco. Muy bien. ¿Qué pasó en esta carta? Muchos jugadores critican al mazo Burning Abyss porque estúpidamente activa más efectos del cementerio. El necros también activa efectos del cementerio. Los espejos, por ejemplo. El chado le activa mucho efecto cementerio. Y así. ¿Qué pasa? Konami lo que quisiera, a mi parecer, si libera esta carta, es que quiere ayudar a los jugadores nuevos a poder enfrentarse al mazo meta. Es no muy posible esta carta ya por las razones de que Konami a veces no es tan generoso con nosotros. Muy bien, chicos. Vamos con las cartas limitadas. Estas cartas son las que están a uno, chicos. Así que se pueden ir de tres a uno directamente. Se pueden ir de dos a uno o pasar las de prohibidas a uno. Vamos con las cartas. Y la primera carta que tenemos es Tour Guide from the Underworld. Bueno, esta carta que todos sabemos que funciona Burning Abyss. Y yo tengo una razón y una contrarazón para esta carta. La razón es que esta carta mueve el mazo. Es como si fuera un buscador más. Pero es más estúpida. Porque vamos a llegar a invocar un Dante en el primer turno estúpidamente. Vamos a dotar más. Y vamos a hacer si queremos otro Dante. Si tenemos buena suerte. Gracias a la habilidad y al efecto Dante. La contrarazón es que, bueno. Aún le faltan cartas al Burning Abyss. Chicos, les faltan cartas desde el mazo. Le faltan cartas por si le faltan una fusión. Le faltan dos monstruitos más. No sabemos que hacen esas cartas. Entonces, es el problema de tocar a la Tour Guide. En sí no pueden tocar nada Burning Abyss. Porque el hecho es que le faltan cartas. Pueden tocar cualquier carta adyacente al mazo. Por ejemplo, ya dije la Tour Guide. Pero es difícil. Es muy difícil que Konami quiera hacer algo así tan abrupto en listas. Que no son matametas. Muy bien. Chicos, las otras cartas. O mejor, otras cartas. Son todas las cartas que tiene Rata que salieron en Japón. ¿Qué pasó en estas cartas? Todas estas cartas, Serpiente, Crush Virus y cosas así, vienen en Premium Gold. Sí, chicos. Estamos a puertas abiertas del set Premium Gold. Y vienen todas estas cartas que tienen Rata. Si habiendo Brionac, si habiendo Serpiente, si habiendo Crush Ravid Virus. Entonces, es muy probable que Konami los libera esta carta a seguro. Porque como dijo un amigo que está en Santiago. Usar cartas de ratas es como salir con una exnovia que está bien fea. Y la última carta es una trampa continua. O una de las dos cartas continuas más usadas del formato. Tenemos a Skildreads por un lado. Y tenemos a Vanity y Emptines por el otro. ¿Qué sucede en esta situación? Ambas cartas matan Meta, entre comillas. ¿Por qué? Skildreads y Vanity son las cartas que usan el mazo Clifford. Clifford es un mazo que se beneficia mucho de esta carta. Ya teniendo un campo establecido. Tienen una vanita activada y los Skildreads activados. Tú, por eso, lo que tienes que hacer es tomar su mazo y barajarlo para el siguiente duro. ¿Qué pasa con esta situación? Este Skildreads no afecta tanto al Meta. Afecta a Necroz. Y Necroz llora con esta carta. Pero, Vanity afecta demasiado a todos los mazos Meta. Entonces, como ya tiene ya dos reimpresiones. Una Secret que no salía casi nunca. Y una Super que salía casi siempre. Konami puede hacer dos cosas. O no tocarla. Porque su idea era que todos los jugadores novatos pudieran empezar a tener cartas buenas. Ya vimos que la Barba Chinchale en Premium Gold. O la razón es que Konami no quiere que el mazo que quiere que sea Meta le afecte tanto. Ya sea a Necroz. Konami ya sabemos que quiere que Necroz sea Meta. Que es estúpidamente obvio. Muy bien. Muy bien chicos. Vamos con la sección de cartas prohibidas. Deja revisar mi cuaderno. Deja revisar la lista de pasada. Chicos, Konami ya está solo baneando cartas cuando es el Mundial. Estamos en temporada Mundial. Así que me retiro de esta sección. No, en serio. Pero Konami no ha baneado muchas... No ha baneado cartas desde hace como dos, tres listas. Y entonces no creo que vaya a ser ahora mismo. Pero si me preguntan que cartas quisiera que banearan. No, no tengo. No. Bueno chicos, hasta aquí ya mi predicción de la banlist. Sé que igual di muy pocas cartas. Pero es que Konami no he hecho una banlist muy alta desde el Mundial. Entonces como no voy a darle infinitas cartas posibles que pudieran tocar. Le di las como las más certeras. Las más probables. Los que están siempre en las bocas de todo. Y además les di un poco de mi toque personal a esta banlist. Porque como saben todos tienen opiniones distintas. Luego pueden comentar el video. Dar sus opiniones. ¿Qué cartas le gustó? ¿Qué cartas no le gustó? ¿Qué cartas le faltó esta lista? Todo lo que quieran. Acá en la casilla de comentarios. No olviden pisar los que hablan en los comentarios. De mis compañeros. Yubi Illuminate. Mios to watch. Y chico mí. Y no olviden. Comentar y suscribirse. De darle like al video. Esto ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.